El Partido Liberal Constitucionalista echó pie atrás en la designación de sus delegados para integrar las comisiones de trabajo de la coalición nacional. El presidente en disputa de esa organización, Miguel Rosales, confirmó que el PLC decidió sacar de la lista a Fernanda Flores de Alemán, Marta Macoy y Yamilet Bonilla, porque cuando los nombres de estas personas se manejaron, se comenzó a crear ciertas situaciones delicadas que generaron señalamientos y provocó que entraran en un impase. La escritora y hasta ayer miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Choconda Belli, anunció que se retira de esa agrupación opositora y dejó claro mediante un comunicado que se va porque prefiere seguir aportando en política a través de sus escritos y su presencia en las redes sociales. Agrega que se integró a la alianza invitada por el doctor Carlos Tunerman. Sin embargo, se dio cuenta que al escribir u opinar perteneciendo a la alianza, podría tomarse como una posición de este grupo político. La vocera gubernamental Rosario Murillo continúa deshuyendo los llamados de los médicos nicaragüenses y organismos internacionales de la salud, promoviendo los fines de semana como caldo de cultivo para el COVID-19. Murillo anunció que este fin de semana se desarrollarán más de 600 actividades en todos los departamentos de Nicaragua. En una visita realizada por Artículo 66 a la fábrica de servicio fúnebres Dios es Amor, ubicada en el barrio indígena de Monimbó, sus propietarios refirieron que ha habido hasta 110 pedidos de ataúdes en los meses más crudos de la pandemia y no descartan que ante un posible rebrote del COVID-19 las ventas incrementen y no puedan abastecer a las funerarias que son sus principales clientes. Carmen Hillebrand, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, anunció su candidatura por la vicepresidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP en la fórmula con Mario Janón, candidato a la presidencia. Aunque la elección de directivo se realiza de manera independiente, Hillebrand deja en claro que de ganar Michael Healy no le interesa ninguna posición. La comerciante de San Carlos Río San Juan, Tania Solís, a quien recientemente la policía del régimen de Daniel Ortega le decomisó un rollo de banderas azul y blanco de plástico, explicó que los policías que llegaron a su negocio no le dieron ninguna explicación. Después del operativo en la estación policial, lo único que le dijeron fue que decomisaron las banderas porque no tenían el arco iris sobre los cinco volcanes, sino una barricada. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, afirmó que no va a participar ni quiere participar en la selección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. Almagro dijo llamarle la atención que la CID considere que la persona más apta para el cargo del secretario ejecutivo sea Paulo Abrao, alguien con 61 denuncias pendientes de resolver, lo que hace ver una situación funcional muy grave. Síganos en nuestras redes sociales e infórmense en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.